José Miguel Mardones está en el registro civil porque de forma extraordinaria decidieron atender el día de hoy y se han producido grandes filas. ¿Por qué ha llegado toda esa gente el día de hoy al registro civil, José Miguel? ¿Qué tal, Roberto? Te saludo de nuevo. Estamos en el registro civil de huérfano, una medida extraordinaria que está levantando la institución. Sabemos que a raíz de la pandemia se permitió el uso de cédulas vencidas, por lo tanto se pretende regularizar ese tema y se están atendiendo en algunas sucursales del país los días sábados de manera extraordinaria para renovación de cédula y pasaporte. Como lo vemos en la imagen de Mauro Soto, ya hay movimiento en esta sucursal que abrió hace algunos minutos atrás y una fila, la que ustedes están viendo en pantalla, de personas que ya tienen un agendamiento de hora previo. A ellos se les da prioridad en estas jornadas de día sábado, un agendamiento que se puede hacer por internet o también en las sucursales los días previos. Vamos a conversar en vivo con algunas de las personas que están haciendo fila. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para CNN Chile y Chilevisión Noticias. Me imagino valorando esta iniciativa de que el registro atienda un día sábado, ¿no? Sí, sí, sí. Aprovechar porque a veces entre semanas uno con el trabajo puede agendarse para el fin de semana y tiene tiempo y me parece una buena iniciativa. ¿Tú estás en la fila de personas que agendaron horas? ¿Lo hiciste a través de internet o viniste a pedir horas? Sí, a través de la página del registro civil, ahí agendé y estaban las horas disponibles y los días disponibles de la cita asignada. ¿Y vienes a renovar cédula, pasaporte? Vengo a renovar cédula, sí, vengo a renovar cédula, que yo tenía vencida, pero ya hoy voy a hacer ese trámite. Eso es importante, Roberto, consignar. Los trámites que se están haciendo el día sábado, muchas gracias, es renovación de cédula y pasaporte para que las personas no vayan a venir con la intención de hacer otro trámite. Es cédula y pasaporte. Aquí tenemos otro caso. ¿Cómo estás, buenos días? Renovación de cédula, me imagino, de pasaporte. No, de pasaporte. Oye, ¿pediste tu hora de manera previa, por internet? No, o sea, fui a una... No, no por internet, fui a la Reina y ahí me mandaron para acá. O sea, y yo pensé que estaba cerrado, pero, bueno, mal, estaba abierto. ¿Estás bien? ¿Te quedan como cinco personas? ¿Te estás bien posicionada en la fila? Eso mismo, así que feliz. Deberías entonces que te atiendan pronto, muchas gracias. Oye, importante también consignar el tema de los valores. Por ejemplo, ¿cuánto pagaste por el tema del pasaporte? 89, más o menos, sí. Claro. Así que eso. Bueno, ya te están llamando, no te quitamos más tiempo. La acomodadora aquí de la fila está haciendo que ingresen. Y mientras yo te cuento, Roberto, que estas fechas van a estar abiertas, por ejemplo, los sábados de septiembre, hoy, 4 de septiembre, y también el 25. En el mes de octubre, todos los sábados del mes. En noviembre, el 6, el 13 y el 27. Y en diciembre, el 4 y el 11. Hay sucursales abiertas en la región de Antofagasta, en Coquimbo, en Valparaíso, en la Metropolitana, la sucursal de Vitacura, Providencia, el Mall Plaza Sur, Huérfano, que es la que estamos en este minuto, en el Mall Arauco-Maipú, y también en la Moneda, en la región de O'Higgins, Rancagua-San Fernando, Maule, Bio Bio, y la Araucanía también en la página del Registro Civil. Entonces pueden encontrar todo ese detalle para que puedan saber cuáles son exactamente las oficinas que están abiertas en estas fechas extraordinarias. Les recuerdo, solamente cédula y pasaporte para entonces hacer estos trámites en este día sábado. Sabemos que a raíz de la pandemia se permitió el uso de los documentos vencidos, pero ya es hora entonces de regularizarlos y por eso se está atendiendo de manera extraordinaria para también descongestionar la semana. ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para CNN y Televisión. Me imagino valorando esta iniciativa de poder ser atendida el día sábado, ¿no? Sí, 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 nos están atendiendo. ¿Usted hizo su agendamiento de manera online y no vino a una sucursal? No, saqué una cita, una cita saqué, me dieron para hoy día. ¿Y a qué horas empezó a hacer la fila? Ah, me vine temprano, a las siete y media estaba acá. Ah, pero... No, pero están atendiendo por hora, a las diez y cuarto. Ahí hay una acomodadora entonces que ordena todo este proceso para que sea lo más expedito posible. Sí, sí, todos están entrando en orden, en orden a su cita. Perfecto, bueno, muchas gracias por su tiempo, que le vaya bien en el trámite. Roberto, te voy a dejar con esta imagen en vivo, que en verdad, bueno, se lo cuenta, hay bastante gente, pero se está generando todo un ordenamiento para que las personas que tienen una hora previa puedan entrar antes, por supuesto, y también hay otra fila que está al otro lado, donde hay personas que vienen a hacer trámites sin esa hora, pero la prioridad es para los que ya tienen agendado. Así es que ese es el llamado, hacerlo, ojalá, si quieren hacer un trámite de renovación de cédula, con un agendamiento previo, hasta el 11 de diciembre, los días sábados, va a haber atención extraordinaria. Hasta el 11 de diciembre entonces, bueno, se ve que está muy bien organizado, hay que pedir cita. Lo que más me llama la atención de la renovación de pasaporte es lo que veíamos en una imagen recién. El pasaporte de 32 páginas cuesta 89.660 pesos, y el de 64 páginas, que tiene el doble de páginas, uno podría decir, bueno, tal vez cuesta el doble, cuesta 100 pesos más. Nunca entendí el por qué cuesta 100 pesos más tener un pasaporte del doble grande, pero bueno. Gracias, José Miguel, ya volvemos contigo. Nos vemos.